¿Espigas? 9, 2, 3 Yo más que eso no te puedo decir, ¿eh? Espigas, 9, 2, 3 Parecía una dirección inventada Me puse a investigar Finalmente apareció una calle Espigas Perdida en algún lugar del conurbano bonaerense Buen día Buen día, buen día ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, mire, somos de la municipalidad Necesitamos pasar un segundito Estamos haciendo un relevamiento de los edificios de la zona Ajá Y necesitamos pasar dos minutitos nomás A hacer algunas imágenes del lugar ¿Tiene algún documento? ¿Usted algo? Sí Acá tiene Bueno Es simplemente dos minutos Es ver el lugar Tomar unas imágenes Yo tengo que ir con usted, ¿eh? Lo tengo que acompañar Sí, sí, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Para ver, tengo un segundito? Sí, cómo no Esto en una época Parecía sacado de una película Ahora porque lo ves así Todo venido a menos Porque era una cosa de locos Venía gente de todo el mundo ¿Y qué pasó? La verdad que no sé Acá la gente laburaba mucho Y hablaba poco Y de un día para otro Y acá antes no se podía entrar Era sola restringida Yo también Vení. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!